Yeah, Kid Makers, K&N Connected, Kidnaki-Nakas Let's go I took a flight from San Juan, Puerto Rico At me to stop at Montego Bay Luego viajaré para Santo Domingo Ando como un loco, mi Eva se fue I'm so restless, I'm so restless, I'm so restless, she gone, she left I'm so restless, she gone, she left I'm so restless, she gone, she left ¡Adiós! Se llevó la batidora, la computadora, mi carro la reproductora No tengo reloj pa' saber ni la hora, ni cama que es que se usa ahora Ni de Gucci, ni de botón, se llevó hasta un chino jarrón Que yo había comprado en Shanghai, mi placa de platino ¡Ay, ay, ay! Encima, ¿dónde está la foto de mi prima? Y el dinero que había arriba en la vitrina El plato de oro que había en la cocina Quiero un regalito de mi tía Melina ¿Qué le digo a mi panadonis? A mi padre, a mi tío, a mi mami ¿Dónde meto la cabeza yo cuando vean que no tengo ni jeba ni monis? I took a flight from San Juan Puerto Rico Help me to stop at Montego Bay Luego viajé para Santo Domingo Ando como un loco, mi Eva se fue I'm so restless, she gone, she left 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 She gone, she left, she took all my shit My cash, my whip, my American Express Now I'm broke with a note, this is all my fault She was sweet last week, now I'm sour like salt Had a lock like a vote, but she done stole my vote Play me like a fool, looking funny like a monkey In the country, like a honky on a donkey Nah, it ain't funny that you play me like a bunny I'ma find you, so you better have my money Ella se montó en un avión, me dijo bye bye o adiós Me dijo adiós, más nunca en casa la vi yo No la vi yo, oh, y mi dinero se llegó Se lo llevó, oh, ella se montó en un avión En un avión, me dijo bye bye o adiós Me dijo adiós, más nunca en casa la vi yo No la vi yo, yo, y mi dinero se llegó Se lo llevó, oh, ella se lo llevó Let's go I took a flight from San Juan, Puerto Rico Help me to stop at Montego Bay Luego viajé para Santo Domingo Ando como un loco, mi Eva se fue I'm so restless She gone, she left I'm so restless I'm so restless She gone, she left I'm so restless She gone, she left Gracias por ver el video